Para ti, Vilcomarca querido, ciudad emprendedora, con mucha fuerza serreña, para ti, a mi alma, Libia, Vilcomozo, déjame pasar, Vilcomozo, déjame pasar, a Vilcomarca, ¿dónde está mi amor? En Vilcomarca, me espera mi amor, en Tamaquichuan, yo la he conocido, en Tamaquichuan, yo la he conocido. La Casa de Huachado y Calipso Bartender Barra Móviles, estamos en esta oportunidad presentando lo que es el Huachado Italia y Huachado Borgoña, el Huachado en sí, representa un trago exótico de la selva, amazónico, que es a base de uvas, vino, llevas aromáticas y lo más primordial de la vida, por así decirlo, que es la Yacta, el Yacta es patrimonio cultural guanoqueño de hace un año, de brindar con el Yacta y de brindar con el Huachado, muchas gracias. Hola, ¿qué tal amigo? Nos encontramos en el Festival de la Pachamanca y precisamente nos acabamos de encontrar con nuestro gran amigo Digno Fernández. Digno, ¿qué tal? ¿Qué te parece el Festival de la Pachamanca? Algo muy bonito, muy huanoqueño, muy concurrido, mucha identidad, mucho huanoqueñismo y sobre todo, mucha pachamanca. Muy bien, y tenemos la oportunidad también de reencontrarnos con una gran amiga de muchos años y huanoqueña, por cierto, retornando a su tierra natal, huanoqueño querido. Mercedes, ¿qué tal? ¿Qué gusto de volverte a ver después de mucho tiempo? Sí, mil gracias por la invitación, un día tan salgado, huanoqueño primaveral, ¿no? Se abre con esta Feria de la Pachamanca, el Festival de la Pachamanca y quisiéramos invitar a todos mis amigos de Francia, ¿no? A venir acá a estas festividades. Yo estoy desde el 15 de agosto, ¿no? Condino haciendo muchos eventos, preparando también muchos eventos en el futuro y estoy viendo, apreciando las diferentes pachamancas de todas las regiones de Huánuco. Yo sé que tú estás más de 30 años fuera de Huánuco. Sí, estoy en Francia, radico en París, tengo un grupo de música y danza de Perú, Costa Sierra y Selva y, bueno, una colección también de trajes tradicionales de diferentes regiones del Perú y de Huánuco también, ¿no? Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué es lo que extrañabas de tu Huánuco, querido? La gastronomía, la Pachamanca, su clima, especialmente su clima y, bueno, el picante cuy, que es mi favorito, ¿no? Ya. No, y mis amigos más queridos, ese calor de mis amigos, de la gente que nos recibe. La gente realmente muy hospitalaria, muy amable. Cuéntanos, Mercedes, digamos, tú allá en Francia promueves el tema de la cultura, ¿no? Sí, muchísimo, bueno, en toda Europa y más allá de Europa también. Perú es muy querido y muy conocido, ¿no?, por toda su cultura ancestral y basta que se diga somos peruanos, las puertas se nos abren, al toque dicen, este, Cóndor Pasa, Daniela López, sí, así que, bueno. Muy bien, y Mercedes, tú, digamos, ¿cuál sería tu mensaje para la población huanunqueña, sobre todo para poder revalorar nuestra costumbre, nuestra tradición y, sobre todo, nuestra identidad? Sí. No hay que perderlo. No, no hay que perderlo, justamente hay que incentivar en los colegios, en las universidades, todo, todas nuestras tradiciones, ¿no?, y eso es lo que trato de difundir allá también, ¿no?, los platos huanunqueños, lo muestro allá, los trajes típicos y, bueno, eso es un llamado a la juventud para que no se pierda nuestra tradición. Además, en el año 1992, Huanunco ganó un concurso en Francia como la mejor papa del mundo. Exacto. Y de acá, de Chichuy, ¿no? Exacto, sí. Claro que sí. Papas nativas, ¿no? Exacto. Sí. Perfecto. Y el cuchuro también ya se está haciendo conocido allá, sí. Así que tú eres la pacadora huanunqueña allá en Francia, ¿no? Sí, con muchas gracias, sí. Y también estamos aquí con nuestra gran amiga, ¿qué tal? Filomena. Filomena, ¿qué te parece el festival? En verdad yo debo agradecer a Alejandro Rubina, el exalcalde de Pico Marca, él es el creador de este evento, del Festival de la Pachamanca, muy atinado y es la forma de recuperar nuestros platos originales y aquí deben estar todas las provincias. Claro. En la Uricocha, por ejemplo, en mi tierra, en Caramarca, tiene su propia especialidad para preparar la Pachamanca y en Cauri es diferente y hay que entender que la Pachamanca es la Uricocha y Cauri. Claro que sí. Por favor, del origen, ¿no? Del origen de la Pachamanca. Lógico, eso hay que saber todos. Y la Pachamanca actualmente se ha extendido la preparación por el mundo. Bueno, ya que tú has tocado un tema muy interesante, ¿qué opinas de que Pepe Queda ya ha dicho de que la Pachamanca es origen árabe? Bueno, para mí el señor tiene que pedir perdón a pueblo peruano y simple y llanamente... ¿A todos los guanuqueños? Especialmente a nosotros los guanuqueños. Tiene que pedir mil disculpas, no sé, porque yo sí no perdono. Hay que jalarle la apatía a... No, 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 no puede ser, pues no, y es padre de la patria y que nos diga eso, es la ofensa más grande. Bueno, pero lo importante es que, digno, nosotros los guanuqueños sabemos que la Pachamanca es de Huánuco, ¿verdad? Y la Uricocha. Y la Uricocha. Es nuestra, es nuestra. Muy bien, digno, Filomena, Mercedes, queremos agradecerte por habernos atendido y por compartir estos momentos, así que deseamos suerte y que sigan disfrutando del festival. Muchas gracias, muchas gracias. Y todos los turistas hay que traerlos en esta época, ¿no? Para que disfruten. Voy a traer más franceses acá. Por favor. Merci, merci, merci beaucoup. A ver, un saludito en francés para la gente de Huánuco, a ver. Ah, por los franceses, por los huánuqueños que habitan en Francia, me gustaría les invitar a esta época de l'année. Ellos van a ser bien recibidos aquí, en nuestra tierra natal. Merci. Oh, qué bonito, qué bonito. Estamos comiendo rica pachamanca de las diferentes provincias en este día tan caluroso que es Día de Santa Rosa de Lima. Bien, muchas gracias, Filomena. Y el saludo huánuqueño es así, por supuesto. Claro, el tema de la mano cruzada de Kotosh, ¿no? Unayki huánuco. Claro. Unayki huánuco. Qué bien. Bien, bien. Muy bien. Unayki huánuco. 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 Es nuestra herramienta, la primera herramienta del hombre, por eso que en Kotosh se rinde homenaje al antebrazo cruzado. No es mano, no es así, sino antebrazo cruzado. Bien, muchas gracias. Estirando un coño despacito, deja que te digan cosas al oído, por aquí te acuerdas y no estás conmigo. Llega el boom de las maletas, ¿no? Gracias a la gente del hombre. Alignando con el desintorio. Esa buena, esa bonita que te diga. El vino, del este hogar, que con una sabia vida queda se la paga. Alicua yo no vas a poner, envidia, me tiene envidia, me tiene envidia, me tiene envidia. ¿Qué onda? Alicua yo no vas a poner, envidia, me tiene envidia, me tiene envidia. ¡Gracias!